No me preguntes por qué Persigue al objetivo en una patrulla de policía hasta que choque su vehículo Ah, en una patrulla de policía Yo tengo el auto perfecto para eso ¡Ja, ja, ja! Me estoy acercando al objetivo Cop, se filma en las calles con hombres y mujeres del cuerpo de policía Todos los sospechosos son inocentes Hasta que se pruebe su culpabilidad en una corte de ley Él me empecé a hacer un fly Y se empezó a subir el tipo Olíntico que la voz y no fue el robot No se puede tocar ¿Qué era? Hola Buena tarde Hola No tené No tenés alfajor ¿Qué está bien? Sí ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuánto te dio? 590.000 8, 191.000